Dios y Patria, muy buenos días. La seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Córdoba se suma a la campaña Bienestar Animal con el gremio de cocheros que suministran agua en este municipio. De igual manera, realizaremos actividades de raje y corrección de aplomo de los amenazos de equino, lo cual sirve para el sustento de diversas familias en este municipio. Buenos días. Muy bien. Un agradecimiento muy especial aquí a la Policía Carabinera de Planeta Rica. Para este bonito evento que nos van a hacer a nosotros los cocheros, aquí en el lago del Pucacho. De igual forma, agradecer de antemano a los agros que se vincularon en esta campaña tan bonita para el bienestar animal, en el cual nos donaron diferentes elementos para sacar adelante esta campaña. De igual forma, se le recordó a este gremio de cocheros la ley 1734 del 2016, la palabra del bienestar animal, informándoles sobre los cuidados que deben de tener con estos equinos diariamente. El mantenimiento, que solo el maltrato animal no es golpearlos, sino no tenerlos en buenas condiciones para su día a día en su trabajo. ¡Gracias!